¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es la actitud perfecta? Todo empieza a temblar Se remueven mis caminos Se hace trisos el retrato De mi infancia y su calor Mi familia y mis amigos Se me ponen frente a frente Y solo me hacen pensar Si al medio de esta tormenta Nacerán las flores De un lugar azul e inmenso Justificar mi ausencia No es más que pretexto De vida y aventura Como oración sin leyes En libertad inquieta Mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas Que cantan la mañana Bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado Hasta que di el paso Hasta que tu amor me dijo Y si al cielo lo cambiaras Por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto No se juega Capitana no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma Si yo fuera navegante Capitano simple infante De inmediato aceptaré Que la tierra siempre lejos Que la niebla imponderable En mis mapas son la sal Que tormentas ingomables Y mujeres que lloraban Hasta el amanecer Fueron por mi amigo hermano Su sonrisa amada Sus ojos de fuego y noche Y si al cielo lo cambias Por toda la realidad Sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto No se juega, no se tranza Ni por un solo momento Es fogata que corre en tus venas Es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro Primero y sin segundo El amanecer de tu alma